Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Microsoft Excel a todo nivel. El día de hoy vamos a hacer un video un poquito largo, vamos a hacer un video en el que vamos a crear un modelo de datos a través de ChatGPT con este libro de Excel que ya todos conocen, si es que siguen este canal, la clase, la base de datos de Contoso, donde tenemos pues la tabla de ventas. Les cuento un poquito si nunca han visto algún video del canal. Les cuento un poquito, tenemos un modelo de datos donde tenemos una tabla de hechos que obviamente pues trae la gran mayoría. Son puras claves de productos, son claves de descuentos, cantidad vendida, cantidad de devoluciones, el precio unitario y las ventas netas que se hicieron de estos productos. De este lado pues verán tenemos todas esas llaves en las cuales vamos a relacionar nuestras tablas. Tenemos la fecha, si es que hacemos una tabla calendario, que en este caso lo vamos a hacer sin ella. Y de este lado pues vamos a tener el ID de la operación, ¿vale? Acá tenemos tiendas, vean que aquí tenemos tienda aquí, que este campo se va a relacionar, se va a relacionar con la tabla de hechos que va a ser este. En el caso de los descuentos, tenemos descuento aquí y tenemos varias categorías, eso lo vamos a relacionar con este campo. De este lado productos, productos también tenemos un product key que va relacionado a la tabla de hechos, que es este de producto key y tipo, tipo key que son el tipo de tienda, va relacionado a este concepto. Y con esto nosotros pues podemos ampliar la mayoría de categorías que nosotros vayamos teniendo dentro de nuestro modelo de datos. Entonces miren, vamos a hacer lo siguiente. Por acá yo tengo ya información prescrita, en donde pues yo voy a agregar información, prompts, a los datos, para que no tengamos que estar pues escribiendo todo, ¿vale? Entonces nos tardemos menos. Entonces ya que conoces la tabla, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Nos vamos a ir aquí a nuestro modelo GPT-4. Yo tengo la versión Plus. No sé exactamente, se supone que la versión GPT-4O ya viene gratuita dentro de la versión de ChatGPT, nada más con que te logues, pero no sé exactamente si la parte de análisis de datos ya venga disponible, ¿vale? Entonces, si no, pues consideren que esto se tiene que hacer con la versión Plus. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a subir este archivo. Acuérdense que ya podemos subir información desde OneDrive, desde Google Drive y también pues desde la computadora. Miren, aquí está escritorio. Vamos a subir este que se llama Modelo de Datos. Y aquí en Modelo de Datos vamos a decirle lo siguiente, mira. Vamos a indicarle... Aquí está, vamos a decirle todo este prompt. Vamos a leerlo. Dice, estamos haciendo una auditoría a la empresa Contoso S.A. de CB de México y quiero que con base en estos datos me crees la introducción al informe que presentaremos con los resultados del análisis que se realizará con la información de este libro de Excel. El informe estará dirigido al Consejo de Administración. Dentro de este libro tenemos las siguientes tablas. La tabla de ventas que se fungirá como la tabla de hechos. Esto es importante que se lo digamos porque es importante que yo le diga cuál es mi tabla transaccional y después cuáles van a ser las tablas dimensionales que nos van a permitir hacer la conexión. Y las siguientes tablas como tablas dimensionales con las que conectaremos. Aquí vamos a ponerle con las que relacionemos. Este video no lo voy a editar, vale, mucho. Entonces si me equivoco, si se me atora algo en la garganta o lo que sea, seguramente lo van a ver, vale. Entonces regularmente corto ese tipo de detalles, pero ahorita no voy a quitar nada para que sea fluido y vean pues cómo es esto, vale. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear un informe, vamos a analizar los datos con este modelo de datos y vamos a ir pasando un informe a Word. Literal como si tuviera que hacer un informe de auditoría con sus detalles, obviamente, ya tiene mucho que no me dedico al tema de la auditoría. Entonces, pues el informe ahí le voy a agregar cosas y ya ustedes verán el ejercicio. De manera que ustedes que sí son expertos en la materia, pues puedan ayudarse a este tipo de herramientas para ir pues agregando información útil ya a la redacción de un informe formal, vale. Dice, las siguientes tablas como tablas dimensionales, como las que relacionamos los datos a la tabla de ventas o los campos correspondientes que correspondan. A los campos, aquí nada más es a los campos que correspondan, ya vieron, por eso les digo. No todo es perfecto, todo se edita, vale. Tabla de ventas, el campo Product Key se relacionará con la tabla Productos, el campo Product Key, el campo Tienda Key con Tienda Key de tiendas, Descuento Key con Descuento Key de descuentos y Tipo Key de la tabla Tipo, vale. Vamos a darle Enter por acá y vamos a ver. Lo primero que va a hacer es que como ya le agregamos la información, nos va a cargar la tabla y de hecho esta es una de las herramientas nuevas que ya lo vimos en un video anterior. Entonces, nos va a cargar esta tabla aquí de información y esa tabla pues es la que nosotros vamos a ir, la que más bien va a ir describiendo. Mira, ahí está la primera tabla que es la tabla de hechos y me dice, mira, vamos a leerlo. Dice, dirigido al Consejo de Administración, fecha, me da el concepto ahí para insertar la fecha y me dice, en el marco de la auditoría realizada con TOSO S.A. de CBS ya ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de los datos de ventas para evaluar el desempeño de la empresa en términos de ingresos, descuentos aplicados, distribución de productos y tipos de ventas. Este informe presenta los hallazgos clave derivados de la información contenida en el libro de Excel proporcionado que comprende diversas tablas fundamentales para nuestro análisis. Obviamente en un informe no le vamos a decir, tenemos esta tabla de hechos y tenemos estas tablas dimensionales, ¿vale? Vamos a evitar algunas cosas que nos dé, pero le vamos a ir dando forma a través del archivo de Word. ¿Qué debo decirles? Pues que esto que vamos a hacer va a ver quién va a decir. Los más puritanos van a decir, ¡ay no, cómo! ¿Cómo es que ahora la inteligencia artificial va a ser todo por nosotros y entonces nos vamos a hacer tontos y muchas cosas otras más, ¿vale? ¿De qué trata esto? ¿Ustedes por qué creen que se llama Copilot la inteligencia artificial de Microsoft? ¿Y qué es lo mismo que esto, vale? Nada más estoy haciendo referencia al nombre para darles el ejemplo. ¿Qué es lo que sucede cuando manejamos? Cuando manejamos, tú eres el piloto y si llevas un copiloto, ese copiloto sirve como asistente. Las decisiones las tomas tú, el rumbo lo tomas tú. Este de acá al lado que se llama copiloto o copilot, por traerlo a este medio, ese simplemente sirve como asistente. Es alguien que te va a ayudar, que te va a apoyar, pero no vas a tomar tus decisiones con base en lo que te diga este, en lo que te diga copilot. Dado ese ejemplo, entonces lo que debes de aprovechar de esta inteligencia artificial es que debes de revisar y debes de tomar lo bueno, lo que te pueda ahorrar de este tipo de información, de este tipo de asistentes. Por eso es nada más un asistente. Toma lo que te sirva y lo demás depúralo. Entonces, por eso de ahí el que aproveches y no creas que la inteligencia artificial va a llegar a quitar tu trabajo. De momento es simplemente un asistente. Tomas lo que te sirva. Yo que tomaría, tomaría esta introducción. Ahorita le voy a decir que me empieza a redactar el informe de manera más formal, dirigida a un consejo de administración y vas a ver cómo me va dando datos. De ahí lo que resta, lo que mi trabajo tiene que hacer es ir puliendo la redacción, los detalles, lo que se adapte más a lo que necesito. Pero no es que tenga que hacer caso a ojo cerrado de lo que me diga esta inteligencia artificial. Por eso es un copiloto, por eso es un copilot, ¿vale? Entonces, dada esta pequeña explicación, vamos a seguir. Dice por acá, estructura de los datos. El análisis se ha basado en la estructura de los datos siguientes, compuesta por una tabla de hechos principal y varias tablas dimensionales que permitan una visión detallada y segmentada de la información. Esto lo vamos a omitir, ¿vale? Vamos dándole forma a nuestro informe. Voy a hacer, aquí sí me voy a esforzar un poquito en el tema del formato. A lo mejor no es lo ideal porque tampoco vamos a invertirle tanto tiempo. Pero imagínate, pues, que tienes que ir dándole informe, este, pues, los detalles al informe, ¿vale? Aquí voy a pegar y me dice, vamos a ponerle la fecha de hoy, ¿sí? Vamos a ponerle fecha. Hoy es 17 de junio de 2024. Aquí vamos a ponérselo en formato largo, ¿vale? Para que sea un poquito más. 17 de junio de 2024. Ponemos este dirigido al consejo de administración. Yo voy a justificar el texto. Probablemente en los datos, pues, no tengas tú que justificarlo. Y le ponemos introducción. En el marco de la auditoría realizada con TOSO SASB se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de datos de ventas para valorar el desempeño de la empresa en términos de ingresos, descuentos aplicados, distribución de productos y tipos de ventas. Este informe presenta los hallazgos clave derivados de la información contenida en el libro Excel proporcionado que comprende diversa, que comprende información. Vamos a ponerle a esto me refiero, mira. Que no vas a poner que son varias tablas las que te dieron. Que comprende información fundamental. Vamos a poner en fundamental para nuestro análisis. Hasta ahí. Vamos a dejar eso como introducción. Esta parte de los datos no lo voy a poner. Mucho menos les voy a manejar tablas de hechos y tablas dimensionales. Aquí me dice, ¿cuál es el objetivo del análisis? Los objetivos principales de este análisis son evaluar el rendimiento de las vendas, tienda, tiempo de venta y aplicación de descuentos. Identificar patrones y tendencias que pueden influir en las estrategias de ventas futuras. Y proporcionar recomendaciones basadas en datos analizados para optimizar la rentabilidad, eficiencia operativa. Vamos a colocar esto. Imagínate que también... Ay, algo moví aquí. Aquí está. Copiar. Lo llevamos acá. Y listo. Vamos a ponerle acá objetivo del análisis. Ponemos esto en negritas. Perdón. Control-N. Ahí está. Y vamos a poner esto en tres viñetas. Ahí está. Ya tenemos los objetivos principales. Nos vamos para acá abajo. Y dice, a continuación se presentarán los resultados del análisis desglosados por las distintas dimensiones de su impacto. Le voy a preguntar. Mira, checa. Ya creaste el modelo de datos con las relaciones que mencioné arriba. ¿Para qué? Para que yo pueda empezar a hacer, pues, análisis, ¿vale? Entonces, vamos a preguntarle. Dice, por aquí analizando. Entonces, ahí está tomando los datos de la tabla. Acuérdense que la tabla ya está acá arriba, ¿vale? Con todos los archivos. Aquí vamos a esperar un momento a que nos analice la información. Vamos a esperar. Dice, modelo de datos. Con base en las tablas proporcionales y sus relaciones, hemos creado el siguiente modelo de datos que servirá como base para nuestro análisis. Entonces, primero me dice qué campos tiene la tabla ventas. Me dice, la tabla ventas contiene los datos principales sobre las transacciones realizadas. ¿Por qué me detectó esto? Porque yo ya le indiqué que esa va a ser mi tabla de hechos. Y efectivamente, como lo vemos aquí, mira. Mi tabla ventas tiene ID, fecha, tipo kit, tienda, todos los keys, más los datos. Mira, todos los keys. Acá está aquí. Tienda aquí. Product key. Descuento aquí. Cantidad vendida. Cantidad de evoluciones. Precio unitario y ventas. Y de hecho, me da una pequeña descripción de lo que me dicen los datos. Pero observa lo que dice aquí. Relacionada con la tabla tipo. Relacionado con la tabla tiendas. Relacionado con la tabla productos. Y relacionada con la tabla descuentos. Que es lo que quiero. Aquí me dice las tablas dimensionales. Me las describe. La tabla de productos. Producto, nombre, descripción, manufactura. Que si las vemos acá. Que es producto, nombre, descripción, subcategoría, manufactura, marca, etc. Entonces, va bien. Va bien. Mira, ahí está marca, clase, color, medida. De este lado. Acá me dice tienda aquí. Clave de la tienda. Descuento aquí. Clave del descuento. Tipo aquí. Clave tipo de tienda. Y aquí me dice la relación de las tablas. Todo internamente a través de código Python. Me está haciendo todo este modelo de datos. Que va a funcionar dentro de ChatGPT. Dice relación de tablas. Las relaciones entre las tablas se han establecido. Ventas. El campo Product Key. Con la tabla Productos. Product Key. Ventas tienda aquí. Se relaciona con tienda aquí. Ventas descuento aquí. Con descuento aquí. De la tabla descuentos. Y tipo aquí. Con tipo aquí. De la tabla tipo. Este modelo de datos permitirá. Una exploración segmentada de las ventas. Facilitando un análisis profundo. Revelador de diferentes dimensiones del negocio. ¿Vale? Vamos a buscar. Pues primero colocar algunos datos. ¿No? Vamos a poner aquí. Vamos a ponerle. Con base. En los datos proporcionados. Primero. Debo indicarte. Vamos a poner. Debo indicarte. Que este informe de auditoría. Auditoría. Debe ser redactado de manera formal. Formal. Ya que va dirigido a el consejo. De. ¿Cómo le pusimos? Del consejo de administración. Acá abajo. Sí. Consejo de administración. Al consejo de administración. Al consejo de administración. Por lo que quiero. Que todos los resultados. Que me vayas. Dando de los. Análisis. Análisis. Melos des. En. Melos des. Redactados. Listos. Para. Llevar. Al informe. De word. Vamos a ver acá. Primero le voy a dar. Es importante. Y de hecho. Cuando ustedes trabajan. Con chat GPT. Deben saber que. Los datos. De. Un buen prompt. Porque hasta pedirle las instrucciones a chat GPT. Tiene su arte. Es esto que se llama. Prom. Engineering. En donde. Lo que tienes que hacer es. Primero. Darle el contexto. Darle el contexto. Darle las instrucciones. A chat GPT. Después del contexto. Decirle. Cuáles son los datos de entrada. Y después. Cuáles son los datos de salida. De lo que esperas. Entonces. Dada esta. Estructura de datos. Puede ser en un orden. No necesariamente. El orden que les acabo de dar. Pero si debe llevar. Regularmente. Para obtener un buen resultado. Una vez que tú ya le vas dando. Estas instrucciones. Chat GPT. Con esto que dice aquí. Que ahora es una opción nueva. Que dice. Memoria actualizada. Chat GPT. Va guardando en memoria. Todo lo que tú vas a requerir. De hecho. Me dice acá. Me vuelve a dar la introducción. De hecho. Mira. Informe de ventas. De contoso. Me vuelve a dar una. Una introducción. No es cierto. Esto es lo que ya teníamos arriba. Perdónenme. Ahí fue. Aquí está. Dice. Análisis. Inicial de ventas. Descripción general de las ventas. La tabla de ventas. Contiene un total de número de registros. Que representan transacciones. Y ya me da como. Aquí la estructura. Esto nada más es. Una estructura. Desempeño de tiendas. Y descuentos. Y demás. Vale. Aquí ya. Me dio como una estructura. Muy básica. Ahorita yo le voy a ir dando. Detalles. Entonces vamos a decirle. Para iniciar. Con el análisis. Primeramente. Vamos. A determinar. Con los datos. Vamos a determinar. Un estadístico. Un estadístico descriptivo. De la información. Más relevante. Que hay. En el modelo. De datos. Ahora. Le vamos a decir. No olvides. Que todo. Debe. Ir. Redactado. De manera. Formal. Para llevar. Al informe. Así. Redundante. De pronto suena un poquito. ¿No? Pero bueno. Así lo vamos a dejar. Acuérdense. Que esto no va editado. Entonces. No se espanten. Si de pronto. Escribí cosas mal. Si de pronto. Hubo cositas ahí. Mira. Bueno. Dice. Análisis. Estadístico. Descriptivo. Echécate. No voy a colocar. Tabla ventas. Simplemente. Dice aquí. El análisis. Estadístico. Descriptivo. De la tabla ventas. Proporciona. Una visión general. De las transacciones. Incluyendo métricas. Clave. Como la cantidad. Vendida. De devoluciones. Y ventas netas. Cantidad. Que se presenta. Los resultados. Más relevantes. Me está dando esto. Sin embargo. Estos datos. No le voy a poner. Media. Desviación estándar. Mínimo. Máximo. Vale. Entonces. Le voy a repetir. Aquí. Algunas cositas. Para que. Vamos a ponerle. Redacta. Redacta. Todos. Estos. Resultados. En. En forma. De párrafos. Vamos a ponerle. En forma. De párrafos. Para poder. Llevar. A mi. Informe. Y entonces. Aquí empieza. Esa parte de. Pues. En lugar de que me diga. Todo esto. En puntitos. Así. Porque yo no se lo puedo. Presentar. A los directivos. De esta manera. Entonces. Sí. Mira. Aquí. Si viene. El análisis. Estadístico. Descriptivo. De tabla de ventas. Proporciona. Una visión general. De los datos. Transaccionales. De la empresa. Contoso. SASB. Esta tabla. Contiene. Un total. De 131.752. Registros. Que representan. Transacciones. Durante el periodo. Auditado. Los resultados. Más relevantes. Son los siguientes. Mira. Este. Este párrafo. Nos lo vamos a llevar. Por acá. Vamos a ponerle. Análisis. Vamos a ponerle. Análisis. Acuérdense. Que todo esto. Lo estoy haciendo. De manera muy. Pues muy. Muy vaga. O muy rápida. Así como. Ya ustedes. Le van a ir dando forma. A un informe. De manera correcta. Yo nada más. Quiero que vean. Como a través. De estas herramientas. Podemos aprovechar. La información. Ayudados. De chat GPT. Me dice. El identificador. Único. De cada venta. Tiene un valor. De. 48.839.88. Con una desviación. Estándar. De 28.000. Un valor mínimo. De 1. Y un valor máximo. De 97.000. La cantidad vendida. Por transacción. Mira. Estos son datos importantes. Por cada transacción. Yo vendí. 16.17 unidades. Con una desviación. Estándar. De 38. Unidades. Un mínimo. De 4 unidades. Y un máximo. De 1560 unidades. La cantidad. De devoluciones. Por transacción. En promedio. Nosotros. Devolvemos. 0.14 unidades. Lo cual está. Creo que es. Muy buen resultado. De ahí. Yo ya empiezo. A ver datos útiles. Vale. Una desviación. Estándar. De 0.36. Con un mínimo. De 0 unidades. Y un máximo. De 3. El precio unitario. De los productos vendidos. Tiene una media. De 297. 297. Cuestan en promedio. Mis. Mis unidades vendidas. Y un valor máximo. De 2.899. Finalmente. Las ventas netas. Por transacción. Tienen un valor promedio. De 3.691. Con una desviación. Estándar. De 4.961. Me da los máximos. Los mínimos. Y mira. Imagínate. Que toda esta información. La vamos a tener que llevar. Vale. No le voy a poner tabla ventas. Voy a poner simplemente. Estos datos. Imagínate. Que lo que necesito. Son estos datos. Y. Me voy a llevar también. La parte de los productos. Nada más. La parte de tiendas. Y eso lo vamos a analizar. Posteriormente. Acuérdense. Que no todo es copiar y pegar. Esto. Dice por acá. La tabla productos. Revela importantes. Detalles importantes. Sobre los productos ofrecidos. De contados. S.A.B. Esta tabla contiene. Un total de 1690 productos. Un dato muy importante. El identificador. De cada producto. Esto lo vamos a omitir. Mira. Esto por ejemplo. Esto no me sirve. Vamos a poner. Cada producto. Tiene un valor promedio. De 860. Con una desviación. Un valor mínimo. Un valor máximo. Nos da los valores mínimos. Los máximos. Y las desviaciones. Estándar. ¿Vale? Aquí ya tenemos. Pues. Algunos datos importantes. Ya va tomando forma. Este informe. Y ahora. Vamos acá. Listo. Ya tenemos la información. Y vamos a decirle. Para este informe. Si tú no tienes. Los datos. De lo que quieres analizar. Puedes pedirle. Que te haga. Un análisis. De 10 puntos. De 5 puntos. De lo que tú requieres. O de lo que consideras. Importante. De toda la información. Que hay en este modelo de datos. Yo no voy a divagar. En determinar. O darle el nombre. Simplemente le voy a decir. Para este informe. Tú lo puedes hacer. Más detallado. Porque tú realmente. Sí hiciste la auditoría. Tú te metiste. A los almacenes. Te metiste. A los datos. Y revisaste. Las entradas y salidas. Los datos. Que no se mueven. La información. Que no ha tenido. Los materiales. Que no han tenido movimiento. De cuáles. Ha habido más ventas. Todo eso. Tú lo sabes. Porque tú hiciste la auditoría. Yo le voy a decir. Que me proponga algo. ¿Vale? Para este informe. Proponme. 10. 10 puntos. Clave. Que. De relevancia. Vamos a poner 10 puntos. Ah. Otra vez. Ahí está. Perdón. Ahí me. Se me fue un enter. Y le mandé la instrucción antes de tiempo. Para este informe. Me vas a proponer. 10. Temas. Relevantes. Que podamos. Analizar. De la información. Que tenemos. Acuérdense que no es una tabla. Son varias tablas. Y ya creamos un modelo de datos. Es literal lo que podríamos hacer en Power BI. Pero obviamente aquí vamos a ir pidiendo. Dele la información. Como si nosotros fuéramos el jefe. Y ChatGPT fuera nuestro analista. Y él nos va brindando más y más información. 10 temas relevantes. Que podamos analizar. De la información que tenemos. En este modelo de datos. Vamos a dejarlo así nada más. Vamos a ver que me propone. ¿Vale? Este ya conoce la información. Es un experto en temas de información. Y me pone. Temas relevantes. Para el análisis del modelo de datos. De contoso. Análisis de ventas por producto. Desempeño de ventas por tienda. Impacto de descuentos en las ventas. Análisis de ventas por tipo de tienda. Tendencias de ventas por periodo. Relación de precio unitario. Cantidad vendida. Análisis de eficiencia operativa. La verdad es que mira. Al ser un experto en estos temas. Y al tener el contexto de nuestros datos. Nos puede dar información. Que bien yo no pude haber determinado. Así como tal. O a lo mejor indicadores KPIs. Que yo no tenía en mente. Análisis de la distribución geográfica. Y las ventas. Todo eso. Entonces. Le vamos a decir. Vamos a ir punto por punto. Vamos a ir punto por punto. Y me vas a dar los datos redactados. Vamos a indicarle nuevamente redactados. En forma de párrafos formales. Para el informe. La estructura es la siguiente. Vas a darme tres puntos clave del análisis. Y un gráfico del tema más relevante de cada. Del tema más relevante de este punto. Vamos a decirle así. Le ponemos coma. Vamos a iniciar con el primero que es. Y lo voy a copiar. Y lo voy a traer acá. Porque de pronto. Como que si nosotros también somos muy redundantes. O no. O no le redactamos bien. También de pronto se equivoca. ¿Vale? Entonces le vamos a poner aquí. Análisis de ventas por productos. Vamos a ir punto por punto. Y me vas a dar los datos redactados. En forma de párrafos. Formales para el informe. La estructura de los datos es el siguiente. Vas a darme tres puntos clave del análisis. Y un gráfico del tema más relevante. Como verán ahí. Lo escribí muy rápido. Entonces ojo con ello. Nada más este. Revisen la información. Yo lo estoy haciendo muy rápido. Me dice. Top 10 productos por ventas netas. Mira aquí ya me da. El primer. Me dice. Me vas a dar. El primer gráfico. Análisis de ventas por mes. Análisis de ventas. Dice. El análisis de ventas por producto es fundamental para identificar cuáles son los productos que están teniendo el mejor desempeño en ingresos y volúmenes de ventas. A continuación se presentan los puntos claves derivado de este análisis. Me dice. Puntos clave. Producto con las mayores ventas de. Este es el Prozware Proyector 1080 LCD 86 Black. Con un total de 3.332.340 en ventas netas. Esto indica una alta demanda y preferencia de este producto en particular. Otro de los productos destacados en términos de ventas incluyen un Prozware Proyector 1080. Creo que es uno distinto. El Silver. El otro era el Black. Con 3.293.000. Y bueno me muestra un White. El blanco, el negro y el plata. Con 3 millones cada uno. Vale. Y me va a dar por acá. El otro tema. El volumen de ventas. Me dice igual el volumen de ventas. Me da cuantas unidades. Igual de estos productos. Me dice. Diversificación de productos exitosos. Los productos con mayores ventas netas y volúmenes de ventas pertenecen a dos marcas principales. Prozware y Contoso. Dentro de estas marcas los proyectores de diferentes modelos y colores dominan el mercado. Lo que sugiere una alta aceptación en categorías. Gráfico más. El siguiente gráfico presenta los 10 productos. Que fue lo que me dio al inicio. ¿Vale? Entonces mira. Aquí. Bien. Yo puedo redactarle lo que yo quiera. Yo no le voy a modificar tanto. Pero ustedes si modifiquenle. Ustedes si modifiquenle. Cuando jalen datos de ChatGPT. Estructúrenlo bien. Denle la formalidad correcta. Entonces vamos a decirle por aquí. Desde acá. Hasta acá. Hasta acá. Vamos a ponerle análisis. No es cierto. Vamos a ponerle análisis de ventas por producto. Vamos a empezar con análisis de ventas por producto. Ahí está. Copiamos aquí. Copiamos toda esa parte. Y aquí me dice. Productos con mayores ventas. Volumen de ventas. A lo mejor esto lo ponemos en. Como he estado usando la versión en inglés. Se me ha quedado ese comando de. Control V. Que es Control Black. Para negritas. Pero en español es Control N de negritas. Entonces ahí está. Ya tenemos ahí los tres puntos claves. Entonces aquí pues hay que redactarle. Y aquí yo este pues lo puedo descargar como una imagen. O copiarlo directamente. Yo a ver. Vamos a darle aquí copiar. Ponemos el gráfico. Ahí está. Le podemos dar tal vez espacio. O vamos viendo si cabe de este lado. O lo hacemos más pequeño. Vamos a ver. Igual un poquito más pequeño. Ahí está. Y este pues. Imagínense que esto lo podemos hacer un poquito así. Y ahí se baja. La verdad. Mejor lo vamos a centrar. Y le vamos a dar esta estructura. Ahí está. ¿Vale? Ya nuestro informe va tomando. Va tomando esa forma. Ya nosotros le damos el formato y todo lo que necesitamos de manera muy bonita y muy formal. ¿Vale? Ahora vamos a decirle a ChatGPT que nos genere la información del siguiente punto. Vamos a tocar desempeño de ventas por tienda. Vamos a decirle por aquí. Vamos. Vamos por el punto número 2. Desempeño de ventas por tienda. Y debería darme la misma estructura. ¿Por qué? Porque yo ya le di un contexto de lo que nosotros requerimos. Entonces vamos a ver por acá si me da la información. Ahorita de momento está analizando. Yo he decidido ya no mostrar dentro de los análisis el código Python. Le configuré el código Python porque te mostraba todo el análisis que hacía. Tú dentro de las opciones de análisis de datos lo puedes activar también. Pero de momento, pues bueno, yo nada más le dejé así. Entonces ya lo único que aparece ahí es analizando. Vamos a darle por aquí a ver qué. A ver qué nos dice. Dice aquí está el primer gráfico. Top 10 tiendas por ventas netas. Dice el análisis del desempeño de ventas por tiendas es crucial para identificar cuáles tiendas están generando mayores ingresos y volúmenes de ventas. A continuación se presentan los puntos claves derivados de este análisis. Puntos clave de análisis. Tiendas con mayores ventas netas. Las tiendas con las mayores ventas es la de Contoso Catalog Store con un total de 40 millones en ventas netas. Esta tienda demuestra un rendimiento sobresaliente en comparación con otras. Otras tiendas destacadas en términos de ventas netas incluyen Contoso North America Online Store con 34 millones y Contoso hacia Online Store con 32 millones. Y vean que no necesité yo darle contexto simplemente información, información y allá pues analiza todos los datos y nos da este tipo de información creo que muy valiosa. Entonces por acá voy a colocar así esto y le voy a indicar que aquí tenemos el desempeño de tiendas. Y aquí vamos a indicar estos tres conceptos. Yo los voy a copiar literal pero acuérdense ustedes, ustedes los van a depurar, ¿vale? Aquí copiamos esto. Aquí, ahí está. Listo, listo, listo. Vamos a darle Control N, Control N por acá, Control N. Y tal vez este, este tal vez lo pondría hasta más grande, tal vez, mira aquí. Desempeño de tiendas aquí, análisis de ventas por producto. N lo ponemos más grande, le ponemos un punto y guión, a este le vamos a poner dos puntos y guión. Y aquí a este le vamos a colocar el gráfico que nos dio por acá, que es prácticamente el de las tiendas. De hecho, mira, de este gráfico, de este gráfico ahorita, dice, los gráficos interactivos de este tipo aún no se admiten. ¿Por qué? Porque también nos genera gráficos interactivos que nos los da, ¿vale? A este le puedo decir que me agregue las etiquetas. A ver, vamos a decirle. Al gráfico de top 20, tipo tiendas, el top 10 tiendas por ventas netas, agrégale etiquetas donde los importes tengan separador de miles. ¿Por qué le digo esto? Porque luego nos agrega las etiquetas y nos los da así todas feas, ¿no? Nos da los datos sin etiquetas, si son números grandes, pues se ven muchos números y es difícil leerlos sin la información así. Entonces, está analizando la información. Voy a decidir después reactivar, reactivar las etiquetas. Me va a generar otra vez ahí los datos. No pasa nada. Y este, y voy a, voy a tener que, que dejar el código Python porque me generaba información adicional. Mira, ahí está. Top 10 ventas netas. Y este gráfico le digo, llévemelo por acá. Y ya lo tengo aquí en este, en esta página. Tengo el top 10 de las ventas. Y listo, mira, ve cómo ya va llegando, ya va tomando forma. Aquí quedó este, aquí está mi gráfico. Aquí está el segundo punto. Y ahora le vamos a decir que nos dé el tercer punto. Ya, ya ChatGPT ya conoce la estructura del informe que yo voy a estar llevando aquí. Voy a, voy a agregar el tercer punto que dice que se llama dentro de los días que le pedí. Me pasé bastante. Aquí está. Me fui bastante, de hecho. Impacto de los descuentos en las ventas. Vamos a ver qué nos puede decir de estos datos. Yo en este ejemplo casi nunca uso ese impacto de los descuentos en las ventas. Vamos a colocarlo por aquí. Le decimos esto, dámelo en negritas. Y colocamos tres punto y guión. Y aquí le vamos a decir. Ahora vamos por el análisis del punto tres. Impacto de los descuentos en las ventas. Y listo, está analizando la información. Y qué genial que esto, esto es de manera inicial. En videos pasados que yo había hecho con modelos de hace un año más o menos. Yo hice análisis, pero solamente podía subir una sola tabla. Una sola tabla de Excel, una sábana grande. Y a partir de esta generabas análisis. En la actualidad pues ya generas, ya generas análisis. Y bueno, por aquí me dice impacto de los descuentos. Y vean que me da un gráfico. Primero, pues que primero las etiquetas no se ven bien. A ver, voy a descargarlo. No sé si sea un tema de la pantalla. Y si no se ve bien, le voy a pedir que me dé las etiquetas en millones. Sí, mira, es un tema ahí de que se encimaron. Hay varias cosas raras. Mira, ahorita antes de analizar los datos. Le voy a decir. El gráfico. Al gráfico. Al gráfico. Agrégale etiquetas. En millones. En millones de pesos. Para que no sean tan largas. Y vamos a generar este gráfico nuevamente. De momento, vamos a ver qué nos da. Impacto. El análisis del impacto de los descuentos en las ventas es esencial para comprender las promociones que influyen en el rendimiento financiero de la empresa. A continuación se presentan los puntos clave derivados de este análisis. Puntos clave del análisis. Aquí vamos a llevarnos este pequeño parrafito y lo ponemos acá. Quitamos las negritas. Pegamos como valores. Y listo. Vamos a ver por aquí. Dice, descuentos más efectivos en términos de ventas netas. El descuento más efectivo en términos de ventas netas es la opción de no discount con un total de 158 millones en ventas netas. Lo que sugiere una porción significativa de las ventas se realiza sin la necesidad de aplicar descuentos. Y bueno, ya aquí me da, pues, algunos detalles. Volúmenes de ventas bajos en descuentos. La opción no discount también lidera en términos de cantidad vendida con un total de 687 mil 602 unidades. La North America Back to School Promotion y la North America Spring Promotion también muestra los altos volúmenes de ventas con 108 mil y 84 mil unidades. Y bueno, aquí me da algunos descuentos. Vamos a llevarnos estos tres puntos. Creo que son importantes. Ustedes, ustedes lo van a hacer bien y bonito. Yo estoy siendo un poquito, un poquito descuidado, por así decirlo, ¿vale? Pero esto es un ejercicio que vean que ustedes, que vean ustedes cómo es que se hace y ya ustedes, pues, hacen maravillas, ¿vale? Con la información. Aquí vamos a agregar ese gráfico. Vamos a ver si sí nos agregó el gráfico. Dice gráfico. El siguiente gráfico presenta un impacto de descuentos, ventas, netas. ¿Y dónde está el gráfico? Dame la imagen del gráfico. No lo veo. Este análisis destaca la importancia de promociones y efectividad. Ahí está. Pues dijo que me daba el gráfico, pero no me dio nada, ¿vale? Entonces, vamos. Aquí está. Descargar la imagen del gráfico. Con las etiquetas en millones de pesos. Ahí está. Aún así, aún así algo está pasando que se enciman las etiquetas. Vamos a decirle, por alguna razón las etiquetas se están encimando. No se ven bien. Cambia el tipo de letra o separa más los caracteres para que se visualicen correctamente. Y si no, le voy a pedir que me dé una tablita donde abajo yo pueda ver los datos correctos. Para todo, todo se puede. Todo se lo vas pidiendo. No te preocupes por ello. Este tipo de cosas pasan también. Vuelvo a repetir. Y ya es que PT también comete todavía muchos errores. Y por eso es que Microsoft inteligentemente pues llamó Copilot a esta herramienta. Aquí me vuelve a dar lo mismo. Aquí tienes la imagen del gráfico con las etiquetas ajustadas. ¿Sabes qué? No me des etiquetas y mejor dame una pequeña lista con los resultados del gráfico. Vamos a ver si ahí me dice impacto descuentos de las ventas. Me vuelve a repetir obviamente la información que sabes que no me des, sabes, ah, mira, ahí por ejemplo, ahí mi estructura, mi redacción toda mal, mal hecha. Le puse ¿sabes qué? Y era coma. No me des las etiquetas y mejor dame, ojo, ustedes no hagan eso, ¿eh? Yo me estoy, yo me estoy, este, dame el gráfico. Yo estoy siendo muy chambón, muy mal hecho al escribir, pero ustedes no lo sean así. Yo nada más les estoy mostrando rápidamente cómo se hace. Vamos a ver por último que me da la imagen del gráfico y si no ya se la pido sin etiquetas. Y ya yo me, yo me hago pelotas, ¿sabes qué? Dame el gráfico sin etiquetas. Porque está todo mal ese gráfico, así. Entonces vamos a decirle que me dé el gráfico sin etiquetas. Analizando la información y ahí está, mejor este. Vamos a darle copiar. Sí, 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 ya. Ya me hiciste quedar mal aquí. Pero bueno, vamos a darle acá. Ahí está, le pegamos el gráfico. Listo, ya está. Y vamos a ir por el siguiente punto, que es el número 4, si no me equivoco. Aquí está. Vamos arribita. Aquí, aquí. Dice análisis de ventas por tipo de tienda. Este está interesante, este está interesante. Vamos a decirle. Vamos por el siguiente análisis. Análisis de ventas por tipo de tienda. Y voy a hacer 5 puntos, ¿vale? Para no alargar más este ejercicio. Ya vieron que la estructura me la va dando, me va dando los datos. Ya lo demás, ustedes, si quieren, les comparto el archivo Word. Y les comparto todo el ejercicio de este link. Les comparto esto y a ustedes lo terminan. O tal vez valdría la pena que mejor hicieran algo muy parecido ustedes con su información propia. Dice por aquí, mira. Ventas netas. Ya viste, ahora ya me da las etiquetas en millones. Algo pasó en el código del gráfico anterior que me repetía. Repetía, mira, aquí ya me lo ha dado fabuloso. Bien bonito. De hecho, me gusta cómo se ve. 40.95 millones y así. Dice análisis de ventas por tipo de tienda. Nada más vamos a hacer este y otro, ¿vale? Entonces aquí ponemos número 4, sí, así es. Así era el 4. Vamos a darle negritas. Aquí arriba. Y aquí, ahora sí. El análisis de ventas por tipo de ventas. Es fundamental comprender cómo las diferentes modalidades de venta contribuyen al rendimiento general de la empresa. A continuación se presentan los puntos clave derivados de este análisis. Y listo, ya me da los puntos clave. Vamos a darle por acá. ¿Por qué? Porque al final quiero que, con base en los datos que nosotros tenemos, nos dé, a ver aquí, el texto es 11. Aquí está 12. Es que es, el 12 es el título. Vamos a darle 11. Ahí está. Quiero pedirle que me genere 5 recomendaciones, 5 consecuencias y 5 observaciones, 5 consecuencias y 5 recomendaciones de todo este análisis que hicimos, para que después ya nos dé, pues, como los, pues, los datos de lo que tenemos que hacer, ¿vale? Las recomendaciones para que, pues, se tome acciones de esta auditoría. Vamos a ver por aquí, tipo de venta más rentable. El tipo de venta más rentable es el de Store, con 282 millones. El segundo tipo más rentable es Online, con 97 millones. Volumen, aquí son cantidades vendidas. Diversificación, además de las ventas en línea, reseller y catálogo también contribuyen. Ok, ok, ok. Lista de ventas netas por cliente. Ok, y listo, listo de ventas netas por cliente, por ventas, por tipo de tienda, tipo de venta. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, acá, aquí, así y hasta aquí. Nos llevamos esto a nuestro informe. Y aquí, entonces, vamos a poner esto así, esto así. Todo esto, negritas, negritas y negritas. Y ahora, abajo, pues, pegamos nuestro gráfico, que este me gustó bastante. Este se ve bien. Lo pegamos y listo. Vamos por el último punto, ¿vale? Ya nada más nos seguimos con el último punto para, pues, evitar hacer tan largo esto. Que, de hecho, la idea de esto es hacer el contenido un poquito más amplio. YouTube nos está exigiendo, y lo digo exigiendo, desde un contexto que ustedes desconocen, pero el contenido mediano, 8 o 10 minutos, YouTube lo está haciendo, lo está haciendo trizas. No nos está promoviendo los videos que son de eso, pero hace un video largo y YouTube te premia, te da más vistas, te promueve más el video. Entonces, pues, vamos a tener contento a el algoritmo de YouTube. Así que, si te está gustando este video, también te pido, por favor, pues, que, antes de que continuemos, vayas, le des suscribir, le des el me gusta. No te cuesta nada, nada más es un clic. Eso ayuda mucho. Si se juntan muchos me gusta, esto, pues, lo promueve más YouTube. Y a nosotros, pues, igual deja un comentario. A nosotros nos ayuda a que, pues, podamos seguir haciendo este contenido, ¿vale? Vamos a decirle que nos dé tendencias de ventas por periodo de tiempo. Vamos a decirle, vamos por el quinto, el quinto punto. Vean cómo, cómo se me van ahí temas de... Lo estoy haciendo de manera muy rápida, ¿vale? Evitemos que a ustedes les pase el tema de transcribir y demás. Yo estoy omitiendo, de hecho, acentos. Estoy escribiendo rápido porque quiero que esto vaya, fluya, ¿vale? Entonces, ustedes no lo hagan. Ustedes son muy bien hechos. Yo estoy omitiendo esto para que el contenido no sea tan largo. A pesar de que estos videos, sin duda, sin duda van a ser fácil una hora, hora y media, no lo sé. Mira, en este caso, observen, en este caso, sí ya me dio un gráfico de estos que son dinámicos. Observen cómo, cuando voy pasando por aquí, me va dando un gráfico dinámico sobre las tendencias de las ventas por periodo de tiempo. Y aquí me da de 2007 a 2009 de los datos que tenemos. Y entonces, aquí veo que, pues, nos fue de maravilla en noviembre de 2007. Y este gráfico está muy, muy interesante. Pero también puedes utilizar los gráficos. Este gráfico se llama dinámico. Lo puedes descargar. Lo descargamos como imagen. Y observa, mira, te va a dar este gráfico en formato PNG. Se ve oscuro, pero no es que esté oscuro. De hecho, si yo lo inserto aquí en mi Word, ahorita lo vamos a quitar. Si yo lo inserto en mi Word, mira, vamos a mi escritorio. Mira, aquí está. Si yo lo inserto, es que es un gráfico transparente, no es que sea oscuro. Pero está genial. Y si no, tú quieres cambiar a gráfico estático, le vas a dar aquí, en donde viene ese puntero. Y vámonos, nos va a dar este gráfico así. Pero a mí me encanta, a mí me encanta ese dinámico. Lo vamos a dejar así. Lo voy a dejar sin etiquetas. Y ya posteriormente, tú si quieres, pones una tabla donde pongas las etiquetas. Vamos a colocar este punto número 5. Le indicamos que, en este caso, tendencias de ventas por periodos de tiempo. Negritas, tamaño 12. Acá abajo. Quitamos negritas. Tamaño 11. Y dice, el análisis de tendencias de ventas por periodos esencial para identificar patrones estacionales, picos de demanda y periodos de menor actividad. A continuación, se presentan los puntos clave derivados de este análisis. Vamos a ponerlo por acá. Y ahora, patrones estacionales. Las ventas muestran una tendencia a incrementar durante ciertos meses del año, reflejando patrones estacionales en el comportamiento del consumidor. Esto es evidente en los meses de abril y mayo de 2007, donde las ventas fueron significativamente altas, con 16 y 16, 600 y 16, 500, casi 600 también. Vamos a copiar. Bueno, vamos a copiar los tres. Ahorita leemos alguno de los otros. Ahí está. Listo. Vamos a darle control N, F4, F4 y listo. Dice por acá el segundo. Se observa un notable pico de ventas netas en diciembre, lo cual es típico debido a la temporada de compras navideñas. Este periodo muestra un incremento en la demanda y en las ventas netas, lo que indica la necesidad de prepararse adecuadamente para maximizar. Ahorita justo lo que vamos a hacer es esa parte. Le voy a decir que me dé cinco observaciones de problemas o de temas que pudo haber identificado en esta información, que me dé cinco consecuencias, qué es lo que puede suceder y luego las recomendaciones. Me voy a quedar hasta aquí en el informe, pero vean, anteriormente todo nos lo teníamos que aventar nosotros mismos, pues con nuestro nivel de redacción. Que no me van a dejar mentir, pero mucho de ese nivel de redacción es malo, es malo, bastante malo. Muchas veces cuando nosotros redactamos, pues no somos los perfectos. Hay personas que admiro su forma de redactar y hay 50 de cada 60 que son bastante malos para redactar. Entonces, se pueden ayudar de estas herramientas y denle una forma, profesionalismo, denle contexto, denle todo lo que necesiten, ¿vale? Y por acá le vamos a decirle, crea el gráfico, porque dice que va a crear el gráfico, pero hay que decirle nada más confirmar. Dice el gráfico, el tema más relevante. El siguiente gráfico presenta las tendencias de ventas por periodo de tiempo, proporcionando una visualización. ¡Ay, no! Pues es este, es este. Vamos a insertarlo acá. Perdón, es que como lo descargué al principio e hice el comentario, se me fue, se me fue. Ahí está. Listo. Imagínate, imagínate que nuestro informe descriptivo de todos los datos, los resultados, pues ya está aquí. Está aquí. Obviamente, sus informes son de 50, 100 hojas, ¿no? Pero nosotros lo vamos a hacer rápido. Ahora, vamos a la parte donde, no sé si va al principio o al final, pero yo lo voy a poner hasta el final. Voy a poner 5 observaciones, 5 consecuencias y 5 recomendaciones. Como ya los conocí en auditoría, a lo mejor ya tienen otro nombre. No lo sé, yo tiene años que no me dedico, gracias a Dios, a esta actividad. Vale, entonces, vamos a, vamos a decirle lo siguiente, ¿sí? Como esto es un informe, vamos a darle contexto. Como esto es un informe de auditoría, requiero que de los análisis realizados, me ayudes a redactar de manera detallada, 5 observaciones sobre desviaciones, errores o oportunidades de mejora, requiero que me ayudes a redactar de manera detallada, 5 observaciones sobre desviaciones sobre desviaciones sobre oportunidades de mejora, en la información, para que posteriormente, vamos a darle el contexto de lo que después vamos a requerir, y ya nada más pedírselo de manera escueta, en la información, para que posteriormente nos des 5, no, pero no le voy a decir lo de las consecuencias, porque luego me avienta las consecuencias, luego, luego, entonces, de mejora en la información, vamos a dejarlo así, perdón, ¿eh? Es que de pronto, si se lo dices, aunque le contextualices que después te lo dé, te avienta todo de un solo jalón, suele pasar, mira, mira, ahí está, ya me dio recomendación, y yo no le he pedido recomendación, pero ya sabe que es un informe de auditoría, voy a ignorar de momento la recomendación, y le voy a ir dando la estructura, ¿vale? Dice por acá, mira, observaciones sobre desviaciones, errores, y así lo llamo, y así lo voy a poner ahí, yo también en el informe, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle del número 12, le damos Enter, quitamos negritas, número 11, dice, discrepancias en los descuentos aplicados, observación, se ha identificado que un porcentaje significativo de las ventas es específicamente 158 mil 73 mil, se realizaron sin aplicar un tipo de descuento, esto sugiere una posible falta de estrategias promocionales consistentes, o una ineficacia en las campañas de descuentos ofrecidos, además, aunque los descuentos del 10 y 20% muestran efectividad, existen múltiples promociones que parecen solaparse, lo que podría confundir a los clientes, listo, todo eso lo ha identificado con simplemente los datos que nosotros le hemos dado, entonces aquí le vamos a poner, número 1, observación, aquí está, vamos a poner esto también, vamos a poner en negritas, y ahí está la observación número 1, vamos a ver la observación número 2, volatilidad en las ventas mensuales, el análisis de tendencias de ventas por periodo revela una alta volatilidad en las ventas mensuales, con picos significativos en determinados meses y caídas abruptas en otros, lo que veíamos en el último gráfico dinámico, que se veía, pues así todo, con picos arriba y abajo, esto podría estar relacionado con una planificación inadecuada del inventario, o falta de campañas de marketing sostenidas durante el año, me parece muy buena observación, vamos a ponerle dos, pegamos, y así, vamos a ponerle negritas, vamos a ver la tercera observación, que dice, diferencias de rendimiento entre tiendas físicas y canales online, aunque las tiendas físicas lideran en términos de ventas netas y volumen de ventas, los canales online y revendedores también muestran un rendimiento significativo, sin embargo, existe una brecha considerable entre las ventas de tiendas físicas, de 282 millones contra 97 millones, prácticamente una tercera parte de los datos, si es importante eso que menciona, entonces vamos a darle aquí, ahí está, bien, bastante bien, o sea, es creo yo un montón de información que nos genera de manera, pues nada más analizando los datos, nosotros no le hemos dado contexto, y esa es la parte en la que creo que ustedes pueden mejorar, en el contexto de lo que ustedes vieron, en el contexto de lo que ustedes fueron físicamente y cosas de criterio y cosas que ustedes observaron que la inteligencia artificial no va a ver a través de los datos, entonces, conjuntando esos dos elementos, la parte de lo que ustedes analizaron, estructuraron, observaron y vivieron en la auditoría con lo que es la información, y creo que pueden convertir esto en una gran, gran herramienta, en complemento, como un copiloto, como su asistente, como ya se los dije varias veces, ¿vale? Dice por aquí la 4, inconsistencias en el desempeño de tiendas, el análisis del desempeño por tienda muestra una gran disparidad entre las tiendas con mejores y peores rendimientos, algunas tiendas como la Contoso Catálogo Store y Contoso North America Online Store tienen ventas netas muy altas, mientras que en otras tiendas tienen un rendimiento considerablemente menor, sí, así es, ¿por qué? porque eso pasa, ya hablando de cómo están los datos, porque no metí toda la base de datos completa, tomé aleatoriamente algunos datos, y algunos seguramente se quedaron, entonces unos tuvieron más ventas que otros, porque no vienen los datos completos, pero es la idea, que identifique esos patrones, vamos, ¿es la 3? no, es la 4, esta ya es la 4, vamos por la última, por la última recomendación, la 5, vamos a ponerle negritas, vamos por la 5, dice, oportunidades para mejorar la eficiencia operativa, el análisis de rendimiento operativo de las tiendas sugiere que algunas tiendas tienen una baja cantidad de empleados en relación con su tamaño de área, lo que podría estar afectando su eficiencia y capacidad de atención al cliente, por ejemplo, tiendas con grandes áreas, pero pocos empleados pueden estar operando por debajo de su potencial, listo, sí, me parece buena observación, obviamente tú como auditor, pues seguro, vamos a decirle, además de las observaciones, dime 5 consecuencias, dime una, vamos a decirle, una consecuencia por cada observación que podría causar daños o perjuicios a la organización, vamos a ver qué me da, obviamente, pues que vayan, aquí me está dando la observación, me imagino que me va a dar la consecuencia en la parte de abajo, sí, mira, ¿qué es la consecuencia? como lo manejamos en auditoría, la falta de descuentos atractivos y la confusión entre promociones puede llevar a una disminución en la lealtad del cliente, resultando una pérdida de mercado frente a competidores que ofrezcan promociones más claras, esta consecuencia, pues, vamos a ponerla debajo, aquí para evitar ya cualquier estructura adicional, consecuencia, vamos a ver la 2, la 2 me vuelve a mostrar la volatilidad, me dice, la volatilidad en las ventas puede resultar en problemas de flujo de caja y en una gran gestión ineficiente del inventario llevando a pérdidas por productos obsoletos o faltantes durante picos de demanda, la 2, la 2, ah, aquí me equivoqué, a ver, este, esta, esta consecuencia, esta consecuencia va aquí, y esta va aquí en la volatilidad, ahí está, vamos por la 3, que habla de diferencia de rendimiento entre tiendas físicas y canales online, la 3, no aprovechar completamente el canal online puede resultar una pérdida de oportunidades de ingresos, específicamente en un mercado donde el comercio electrónico está constantemente en crecimiento, sí, sin duda, sin duda ya la parte de quién compra en tiendas físicas, ya pocas personas compran en tiendas físicas, muchos ya lo hacemos en tiendas como Amazon, un mercado libre y ese tipo de cosas, entonces, me parece válida, en la cuarta, que es inconsistencia en desempeño de tiendas, me dice, las inconsistencias en el rendimiento de tiendas pueden llevar a un uso ineficiente de los recursos y oportunidades de ventas perdidas en tiempos de bajo rendimiento, son bastante, como verás, son bastante vagas estas consecuencias, vagas en el aspecto de que no me da datos numéricos, sino todos son como los posibles, que podría pasar, pero ustedes las pueden mejorar, ¿vale? Ustedes pueden mejorar la estructura, la redacción de estas, para que sea mejor el resultado. En la última, que es oportunidades para mejorar la eficiencia, una distribución ineficiente del personal puede resultar en una baja satisfacción del cliente, pérdida de ventas y una operación menos eficiente, afectando la rentabilidad de las tiendas, listo, ahí está, listo, ahí está, y ahora le voy a pedir que me dé, ahora sí, una vez que tenemos las observaciones, las consecuencias, entonces, dame cinco recomendaciones para mejorar, para tomar, van a, cinco recomendaciones para tomar acción y mejorar la, los, y mejorar los puntos descritos en cada observación. Listo, ahora sí vamos a generar nuestras cinco recomendaciones. Lo que yo hice en un informe hace poco, es que en lugar de decirle que me dé una recomendación, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Dame tres recomendaciones propuestas por cada observación, tomo lo mejor de lo que me vaya dando, y ya no es que copie las tres, sino que tomo, tomo lo que más me haga match con lo que yo vi, con lo que yo hice, con lo que creo que debería, y entonces ya le doy una estructura totalmente diferente a lo que este, a lo que ChatGPT me dé, pero bueno, en este caso yo lo estoy haciendo rápido, estoy viendo la información, y ya ustedes deciden qué es lo que pueden hacer, ¿vale? Entonces dice, recomendación para optimización de estrategias de descuentos, para abordar la falta de descuentos atractivos y la confusión de estas promociones, se recomienda lo siguiente, consolidar las promociones, segmentar a los clientes, campañas de marketing, voy a leerlas de corrido, y ya copiamos todo y pegamos para, para ya no irnos más lejos, aunque gracias si has llegado hasta esta parte del video, gracias por esperarte a ver todo este choro, pero les digo de aquí en adelante, es muy probable que los videos tengan ya más, pues más tardados este tipo de videos, sean más amplios, porque lo requiere, lo requiere, este YouTube es una cosa horrible, horrorosa, que nos está afectando en los videos que son más, más al grano, entonces, sorry, pero bueno, así será. Recomendación, para mitigar la volatilidad de las ventas mensuales, se recomienda, planificar el inventario, marketing continuo, un análisis de datos, para prever la demanda y ajustar las estrategias de inventario y marketing, son cositas pequeñas, yo le podría decir, de hecho, extiende más la recomendación 2, y me hace unos párrafos grandototes, yo todo eso lo puedo hacer, o desde Copilot, se me ocurre ahorita, mira, por ejemplo, vamos a terminar de leer y ahorita les explico algo, expansión y mejora del canal online, optimización de la experiencia del usuario, ampliación de la gama de productos, y también crear marketing digital, evaluación y mejora del rendimiento de las tiendas, hacer un análisis de ubicación de operaciones, implementación de mejoras prácticas, monitoreo y ajustes continuos, mejora del ejercicio operativa, estudio de personal, capacitación de personal, optimización de procesos, buenas, me parecen bien, mira, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer en este caso es, llevarme, todas las recomendaciones, ah no, pero, pero vamos a poner uno por uno, mira, vamos a poner recomendación de la 1, todo esto, órale, vamos a hacerlo así, vamos a ponernos debajo de la 1 aquí, y le digo recomendación, y ahí está, y estos tres puntos, acuérdense que van en esto, miren, además de ChatGPT, si ustedes tienen Copilot, dentro de su organización, pueden hacer lo siguiente, mira, como esto me lo dio ChatGPT, redactado con el sistema, con la interfaz de ChatGPT, si tengo Copilot, checa lo que yo puedo hacer, le puedo decir, reescritura automática, escriba una indicación, o visualizar como tabla, mira, yo le puedo decir, reescribe esto, ¿para qué? para que no sea igual a ChatGPT, o le digo, escribe una indicación, mira, observa, vamos, a ampliar, la idea de este punto, con más detalles sobre lo que debería hacer, listo, vamos a darle generar, y observa, esto también es una maravilla, Copilot, en conjunto con ChatGPT, y con el conocimiento, criterio humano que tú tienes, me dice, mira, ya me dio ahí, dos puntos, bueno, esos puntos los vamos a quitar, porque, las viñetas son de cada uno, ¿vale? esto, esto, ahí está, ah, sí, me dio tres puntos, le voy a decir que sí lo voy a conservar, pero estas no van, ¿vale? estas no van, esta no va, esta no va, en lugar de que diga, consolidar las promociones, revisar y consolidar las promociones actuales, para evitar solapamientos, y asegurar que cada descuento sea claro y atractivo, para los clientes, observa, me dice, consolidar las promociones, revisar y consolidar las promociones actuales, para evitar solapamientos, y asegurar que cada descuento sea claro y atractivo en los clientes, esto implica analizar promociones vigentes, identificar los que generen mayor retorno y satisfacción, Y eliminar o modificar las que causan confusión o no son rentables Además se debe establecer un calendario de promociones que sea coherente y previsible Y que evite cambios abruptos o frecuentes que pueden desorientar a los clientes Y ya te da después segmentación de los clientes Implementar las estrategias y descuentos segmentadas dirigidas a diferentes grupos Ves como de un tema pequeñito puedes generar un contexto mucho más amplio Decir más cosas y todo en el tono en el que tú lo quieras hacer Esto lo hice directamente aquí en Copilot Si no tienes Copilot pues también te invito a que descargues este complemento Del cual también hay que pagar Al final son herramientas que están geniales Pero hay que pagar por ellas Es importante que nosotros invertamos en las herramientas que queremos Mire con esta herramienta le digo usa la selección para tener el contexto Y le puedo decir dame tres párrafos Yo tengo lleno mis herramientas de inteligencia artificial Pero ojo hay que ser responsables con este uso Es un Copilot es un Copiloto Dame tres párrafos para ampliar La recomendación de consolidar las promociones Si no tiene contexto completo puede divagar más Entonces ojo con ello Si puedes darle el contexto completo mejor aún Mira vamos a decirle enviar Y entonces mira rápidamente me empieza a generar todo el texto Y mira y me dio unos tres párrafos Es marca Mira observa Dice consolidar las promociones implica una revisión exhaustiva De todas las ofertas y descuentos que están llevando a cabo dentro de la empresa Esta tarea es crucial para evitar confusión entre los clientes Y asegurar que cada promoción se destaque de manera efectiva Al detallar organizar todas las promociones Es posible identificar redundancias y solapamientos Además una consolidación adecuada de las promociones permite mejorar la planificación estratégica Y bueno ya un montón de cosas Tú decides si lo insertas o lo copias Mira aquí le voy a decir insertar Dame todo Vámonos Y obviamente aquí Aquí le vamos a quitar eso Eso de acá Porque estos puntos no van O sea esto es un punto general Esto es como si fuera así Y ya después el otro ¿No? Así Pero tú puedes ampliar los textos como tú quieras Si yo te doy aquí las herramientas Este se llama GPT for Excel y Word Si es la primera vez que ves videos de por aquí Lo puedes descargar el inicio Complementos De preferencia con Microsoft 365 Le pones aquí GPT Y te va a salir este complemento GPT for Excel y Word Lo instalas Listo Te va a dar algunos tokens Algunos cálculos gratis Y después Pues toca Ponerte lindo Con una cuota de 29 79 139 299 Dólares Yo compro el de 29 dólares Dura un año Y la verdad es que me dura fácil 6 meses Trabajo bastante con él Es suficiente Estos ya son como para empresas Entonces No hay pretexto No hay pretexto ¿Vale? Ahí te lo dejo para que tú Tú lo analices Entonces vamos a darle control Z Vamos a dejarlo como estaba Con la redacción pequeñita Después de este pequeño Previario cultural Aquí Consecuencia Ya no me acuerdo dónde En qué parte me quedé Observación Creo que ya me regresé bastante Aquí Creo que por ahí Ahí está Ahí es Ahí está Ya tenemos entonces La consecuencia La recomendación Ya nada más voy a pegar La recomendación Del punto 2 Aquí está Recomendación Para mitigar la volatilidad En ventas mensuales Se recomienda Planificar un inventario Marketing Desarrollo Analizar los datos Sí Venga Si quiero Que de hecho ya las habíamos leído ¿No? Las voy a pegar En la 3 Vamos a pegar aquí La recomendación Y si de hecho ya habíamos leído todas ¿Vale? Ya nada más Cuestión De irle dando Acá Formato En la 4 Después de la consecuencia Pegamos La recomendación Ojo esto Lo estoy haciendo Por hacer rápido El informe Por ya no alargarme más ¿Vale? Si has llegado a esta parte del video Gracias Gracias mil gracias Suscríbete Deja un comentario Dale me gusta Y listo Y por último Aquí vamos a dejar Esta recomendación Esta vamos a leerla A ver Recomendación Para mejorar Eficiencia operativa Eficiencia operativa En las tiendas Se sugiere Estudio de personal Capacitación de personal No necesito explicar mucho De eso Optimización de procesos Y listo Vamos a pegarla Por acá Y ya está Listo Hasta aquí nuestro informe Ya con lo que nosotros Hicimos Con números Con análisis Y todo Ahora ¿Qué le voy a decir? Y esto lo voy a hacer Con este complemento De por acá Chacepete Porque creo que este Este genera la información Muy acorde A lo que tú le pidas Vamos a decirle Créame Ah no Pero este no tiene El contexto La Crea Con base Con base En los cinco puntos En las cinco En las cinco observaciones Consecuencias Y recomendaciones Crea Crea De manera Detallada Una conclusión Respecto De los análisis Y la información Completa De esta auditoría Vamos Audito Auditoría Con base En las cinco Observaciones Consecuencias Conclusión De la auditoría El análisis Exhaustivo De los datos De ventas Ha revelado Varias observaciones Críticas Que ofrecen Una visión Clara Del estado Actual Del negocio Y áreas Potenciales Para mejorar A continuación Se Resumen Observaciones Clave De consecuencias Sus consecuencias Y las recomendaciones Correspondientes Proporcionando Una base Sólida Para la toma De decisiones Y aquí me vuelve A dar Cada uno De los datos Vamos a decirle O puedo tomar La conclusión Final No quería yo Que me volviera A mostrar Las recomendaciones Pero me dice El informe De auditoría Revela Que Contoso S.A.S.B. Tiene una sólida Base operativa De ventas Con áreas Clave Para el crecimiento Y la mejora Las recomendaciones Proporcionadas Abordan observaciones Críticas Y ofrecen Estrategias Prácticas Para optimizar Las operaciones Mejorar La eficiencia MaxiFi Al implementar Estas recomendaciones La empresa Podrá fortalecer Su posición Competitiva Mejorar La satisfacción Del cliente Y asegurar Un crecimiento Sostenible A largo plazo Este análisis Y las acciones Sugeridas Proporcionan Una guía Estratégica Clara Para el consejo De administración Permitiendole Tomar decisiones Bueno Listo Esto ustedes Lo van a poder Expandir Tanto quieran Ya les mostré También como hacer Esa expansión De la información Aquí yo le voy A poner Conclusiones Y voy a poner Esta última parte Listo Ya aquí Pues nada más Toca Además de las Conclusiones Despedir el informe Y listo Mira Me aventé Un informe De Diez páginas Con información Con gráfico Con recomendaciones Con análisis De datos En que te gusta Que te gusta Llevamos Déjenme ver Aquí lo va a ver Directamente En el Camtasia Llevamos Una hora Dieciocho Una hora Dieciocho Minutos Haciendo este informe A través de Un modelo De datos Que creamos Con chat GPT Ojo con ello Que eso es la parte Importante Que quiero Que resaltemos Dentro de este informe Que no se hizo Con una sola tabla Se hizo Con todo un modelo Estructurado De datos Mismo Que hubiera requerido De un sistema Como Tableau Como Power BI Para poder generar El análisis Y con base en esto Yo le pude haber pedido Mucha información Muchos detalles Muchos gráficos Y ser lo más Detallado posible Por temas De tiempo No pude pedirle Tanta información Porque si aún así Nos echamos una hora Y casi hora y media Con estos datos Pues pude haber sido Muy muy detallista Con la información Y tú lo puedes ser Tú puedes pedirle Específicamente Sobre qué Productos Sobre qué marcas Sobre lo que quieras Y con estos datos Pues Generar un informe Adecuado Ojo Y vuelvo a reiterar Lo mismo Los más puritanos Se van a espantar Un poquito Ahora ¿Cómo es que todo Le pides a esta herramienta? Es un asistente Toma en cuenta Que hay que revisar La información Toma en cuenta Que puede haber Pequeños errores A la hora de darte Determinados Conceptos Entonces Todo es Revisable Pero sin duda Créeme Que muchas de las cosas Que te da Esta Este análisis Y esta herramienta Pues son Bastante útiles Sobre todo La parte de redacción La parte de análisis Es bastante específico No hice comprobación De datos Pero créeme Si no Pues te lo voy a dejar aquí Te voy a dejar En la descripción El archivo Te voy a dejar El archivo De Es más Vamos a guardarlo En un blog de notas Por acá Gracias por quedarte Hasta esta parte del video Mira aquí Te lo voy a dejar Te voy a dejar En este blog de notas Donde voy a ponerte En la descripción Todo lo que hicimos aquí En este chat Le voy a decir Que me crea Un enlace Para compartir Con este enlace Con este enlace Tú vas a ir A una página nueva Le das aquí Y te va a mostrar Absolutamente Todas las preguntas Todo el texto Que yo le pedí Mira Vámonos Todo te lo va a compartir ¿Sí? Ahí están Los gráficos Los detalles Bueno los gráficos No sé si te los de Pero esos no son importantes Esas eran Imágenes Pero te va a dar Toda la conversación Te voy a dejar También aquí El concepto El modelo de datos Eso aquí Ahorita lo voy a anotar Y entonces Con base en ello Pues tú vas a poder Analizar los datos Y si quieres Comprueba su información Para que pues Estés seguro De que los datos Que nos dio Pues sean correctos Me decía alguien Por ahí Víctor Este Tengo miedo De los datos Que nos da ChatGPT Ok Si es información Muy sensible Pues si Todo es analizable No es que quiero Que crean todo Simplemente Que hagamos algunas pruebas Y al ser un sistema Automatizado El hecho de que sea Inteligencia artificial No quiere decir Que se vaya a equivocar En todo momento Sino que pues Todo es revisable Entonces Pues ahí está La herramienta Yo he hecho Varias prácticas Completas de esto Me ha dado Muy buenos resultados Depende más Del contexto Y de cómo Preguntes las cosas El hecho de que Se puede equivocar Depende de que Depende más De que nosotros Le hayamos dado Información incorrecta De más De que tenga errores De que le des La formación Las instrucciones Y la petición De manera correcta Y se equivoque Entonces ojo Lo que tenemos que aprender Es a crear prompt Acuérdense que debemos De tener un contexto Unas instrucciones Que es lo que queremos Cuáles son los datos De entrada Y cuáles son los datos De salida Que esperamos Y con eso Vamos a obtener Mejores resultados Así que pues nada Les dejo la información En la chat En la descripción De este video Acuérdense que Esto no lo edito Este Les dejo aquí todo Para que ustedes Lo descarguen Lo analicen Y listo Ya les invito yo A que pues carguen Una tabla O carguen Toda una estructura De datos Y lo puedan Revisar Puedan crear Este tipo de análisis Y eso se ayuden Se ayuden A ser más productivos A crear grandes Informes Muy Muy formal Muy bonitos Muy dirigidos Con una gran redacción Entonces Creo que puede servir A quien le sirva Y a quien no Y si llegó Y si no te gustó Y si viste hasta esta parte Del video Pues que mal Ya te hice perder Una hora y media De tu tiempo Y a quien Si le sirva Pues nada Gracias por su comentario Por su me gusta Listo Suscríbanse a este canal Esto es Microsoft Excel A todo nivel Como siempre Les saluda a su amigo Víctor Y nos vemos En el próximo video Bye